Osea Music Gama hari isi gegetan Gama hari isi gegetan Emun pengantin arifade bajan Emun pengantin arifade bajan Gama hari isi gegetan Gama hari isi gegetan Gama hari isi gegetan Cantik tukang tukang bersih Saya tahu ia i appropriate Jangan hidup tuARK Gama hari isi gegawih Gama hari isi gegawih Día parte de ti ¡Dum, dum! ¡Oye! ¡Dum, dum! ¡Ozie! ¡Ozie! ¡Dum, dí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!